Que tal amigos, muchísimas gracias por regalarme su tiempo, espero como siempre que este video les encuentre con muy buena salud Mi nombre es Jerry y hoy voy a estar jugando un poco de Mega Man 11 Si tienen alguna pregunta o alguna petición por favor háganmela saber en los comentarios Y como siempre si pudieran apoyar mi canal con darme un like o el que se suscriban o quizás que compartan mi video Yo se los agradecería de grandísima manera, pero bueno entonces intername más, acompáñenme Bien, vámonos, a ver, a ver, novato, normal, normal Perdón por el sonido de la silla, siempre está sonando de esa manera ¿En el año qué? 20XX? ¿2020? Está lleno de trabajadores robots que han acudido a la revisión de mantenimiento anual Todo en orden, tus circuitos siguen como nuevos, Block Man Sigo como una roca gracias a usted doctor, por eso sigo con los mejores trabajos Y hablando de trabajar, el deber me llama ¿Esas obras no se van a hacer solas? Cuídate amigo ¿Cuántas revisiones quedan hoy? Déjeme ver doctor, acá vamos a terminar con Block Man Queda Torch Man, Acid Man y Impact Man Bounce Man, Fuse Man, Tudor Man y Blast Man Siete más y estaremos ya Oh vaya, no acaban nunca, no se acaban Doctor, ¿no cree que su mejor ayudante se va a qué? No necesito ningún descanso, auto ¿Sabes qué? Para un robot, para hacer un robot ¿Cómo se dice? Te quejas mucho, dices Señor Torch Man, pase por favor No sé por qué se me complica un poco por el tamaño de la letra, no sé ¿Qué diablos? ¡Auto, venid aquí! Oh, es el otro Un placer verte de nuevo, Light ¿Qué está pasando? Echados atrás, yo me encargo ¿Este es Mega Man? Este no es momento para tus héroes ¿Pero y qué? Solo he venido a dar un mensaje al Dr. Light Entonces si no te importa, ve al grano No faltaría más Estaba yo pensando en unas viejas invenciones mías Que tú cargaste cuando éramos estudiantes ¿Te suena de algo? O ya te empieza a fallar la memoria Espera, ¿nuestra época de la universidad? ¿Aquel aparato? No puede ser Oh, pero lo es Pensabas que tus parra... ¿Qué paparruchas? Me iban a parar para siempre He perfeccionado Ahora veremos Quién tenía la razón después de todo este tiempo ¿A qué viene este lío? Oh, oh Tiempo perfecto Seréis conejillos de indias que necesitaba ¿A quién le está llamando conejillos? Rápido todos Corred y escondernos Mis robots Aquí estoy Light Esa velocidad ¿Pero qué has hecho? Maldita sea Nadie se atreve a bloquear a Blockman Libera a esos robots Willy Doctor Willy Tengo una idea mejor De una vez por todas El mundo va a rodearse Ante el ingenio del Doctor Willy Doctor, yo iré por Willy Espera Yo nunca había visto a Megaman así Un sistema se llama Doble Mega Está diseñado para forzar a los robots a rendir una velocidad y potencia superior a su límite Si realmente lo ha completado, me temo que no tendrías ninguna posibilidad Pero no podemos dejarle escapar Ya veo que vas a ir igualmente muy bien Este es el prototipo de Doble Mega Que Willy desarrolló en la Universidad de Robótica Si instalo esto en tus circuitos Es posible que puedas pararle los pies a Willy Pero es muy peligroso El Doble Mega Fuerza Un sistema robótico hasta el límite Yo puedo con eso Doctor Mi decisión está hecha Sea lo que sea que coste Dame más gas Dale gas La extracción tardó un tiempo Tenemos mucho trabajo por delante Ah wow O sea que en este caso ya Megaman es robot Yo pensé que era un chavo normal El sistema de Doble Mega ya está instalado Toca despertar a Megaman Yo pensaba que Si yo toda mi vida pensé que era un robot verdad Pero Después cuando lo vio así pensé que era un chavo normal Y recuerda Megaman Dale al chupacables de Willy lo que se merece Megaman Lo que vas a hacer es algo muy noble Pero ándate con pies de plomo Doctor Auto Doctor Volveré en seguida Volveré en seguida ¡Vámonos! ¿Quieres ver una explicación del sistema de Doble Mega? Sí Sistema Doble Mega R2 Pruébalo Salir Probar arma especial A ver Disparar Mega Booster A ver Disparar Mega Booster Ok Oh Que suave Mega Velocidad Mega Potencia ¿Qué pasó con mi? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy así? ¿Será que porque tardé mucho con velocidad? ¿Me da la velocidad? Ahí está Más poder Oh Lo tengo que apagar antes de que se me recaliente Si no, no No se recarga por mucho tiempo Ah, ok Uy, ok, ok Vámonos Ok, sí ¿Quieres ver una explicación de...? No, ya no Ya estoy Ok Ok ¿A cuál nos le vamos primero? Hmm ¿Bloodman? Oh, los demás Oh, no No se enseña ni uno Ok Hmm Oh, no, no No estoy He visto video de este Y lo vamos a dejar hasta de último Jeje En el centro Ok Me molesta Hombre block DWN Punto 81 Bloodman ¿Dos vidas? Hijo de Ey, qué suave Wow, qué bonito se ve el juego No, se le hicieron bien la verdad ¿Tengo el dash todavía? ¿Todavía no? ¿O no? ¿Tavía no? No, tengo el dash No No, no tengo el dash Ay, cabrón Oh, no les puedo dar Ah, qué mala onda que no tengo dash Yo pensé que el dash siempre lo traíamos Ah, la verdad, no puedo saltar así tampoco No, no, no Tampoco puedo saltar Ah, qué mala onda ¿Quién me dará el dash? Para ir a hacer esa primero No, no, no Ok Ok Ay, sentí como que se iba a caer algo Ay, hijo de tu madre Ay ¿Qué fue ese grito? Vengan, ven ¿Qué fue eso? Oh, me disparó Espérame, espérame, espérame Ahí se ve como que hay un secreto Oh, no Oh, no, no Es un secreto Ya vi que toda la pared se ve así Uy, uy, uy Tiene como símbolos mayas o aztecas Ah, qué suave Y aquí qué onda Ay, 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 no me gusta No me gusta Hijo Lo peor que sin dash ¿Cómo lo voy a hacer? Oh, es la de en medio la que toma esta Dale, dale, dale ¿O no? ¿No es esa? Oh, sí Cuando está montada Ya valí Ahí está Ay, no Hijos de su madre Ya valí Ya valí Este es Mega Man Hijo de su madre Jejeje ¿Ah, la friega desde el principio? No, no, no ¿A poco sí? ¡Yiii! ¿Qué onda? ¿Qué creen estos cuates? ¿Desde el principio? ¿No la frieguen? Uy, 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 uy Ya siento que esto no va a estar muy divertido Que digamos Ni los Dark Souls Ni los juegos Dark Souls No la frieguen Oh, eso sí me va a ayudar para esto Uy Aquí la regué Pero sí Ya le está agarrando la banda Ven, con un dash Un dash Ahí está Dale, dale Ah, no pude Y, avali ¡Ey! Todavía me dio ¡Qué mala onda! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí ayudó en el tiempo El, como slow motion ¿Verdad? El tiempo en cámara lenta Ayudó ¡Oh, man! No, no llega tan lejos No, no, no Eso no cambia el salto Ni nada Nada más Yo sentí como que sí cambió Pero me lo imaginé Me imagino Ay, cabrón Ay, cabrón Se me fue ¡Wow! ¡Qué mala onda! No voy a llegar ¡Uy! ¡Uy! ¡Me va a dar! ¡No, no! ¿Qué hago aquí? ¡Ey! ¿Qué fregamos hago aquí? No tengo el dash No entiendo Cómo voy a hacer eso Espérenme Tal vez Tal vez Tal vez No lo he visto Pero Que yo sepa No tengo el dash ¿No? ¡Sí lo tengo! ¡Ah! ¡La fregada! Yo pensé que no lo tenía ¡Sí lo tengo! ¡Oh, man! ¡Ah! La fregada La regué Yo pensé que no lo tenía ¡Ah, cabrón! ¡No las riegues! ¡Ah, cabrón! ¡No! ¡Be here! ¡Uy, uy, uy! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Solo los puedo usar para asaltar? ¡Ey, espérenme! ¡Oh, sí, sí! Puedo llamar a mi perro también ¡Se me había olvidado eso! Ok ¡Ey, tranceros! ¿Me engañaron? ¡No! ¡No me hagan esto! ¡No me hagan esto! Por favor, no ¿Game over? ¡No, hombre! ¡No la freguen! ¿Continuar? Otra vez desde el comienzo del... ¡No! ¡Qué fregados! ¡No, hombre! ¡No la freguen! So, parece que en normal No hay manera de cambiarle para que nos dé más vida Le tuve que poner principiante ¡Qué loco! Yo nunca había... Nunca... No me recordaba O sea, yo pensé que... Bueno, es que fue hace tantos años Ahora que la pienso Que jugué Mega Man Que no me recordaba Lo de las vidas ¡Wow! ¡No puedo creer que salgan tan poquitas vidas! ¡Hijo! ¿No me van a dejar de salir? ¡Dale para abajo, Mega Man! ¡Hijo de tu madre! Pues les digo Yo no... Yo no... No me recordaba de eso Y... ¡Qué gacho está ahí! ¡Y no me hagas esto, Mega Man! De verdad que no me lo hagas Ahí está ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, hombre! Está cabrón tener solo como... ¿Qué eran cinco vidas? ¿Dos o cinco vidas? No estoy seguro Pero está cabrón eso Yo quisiera que la dificultad no parara Pero... Pero... Que nos dieran más vidas ¿Dos? ¿Dos? ¡No, hombre! No la... Ok Aquí me voy a tocar ¡No, no, no, no! ¡Oh, es que tiene corre! ¡Ay, yo la he fregado! ¿Por qué me estoy acercando de tanto? Es porque tenemos una... Ahí está Ahí quedó ¡Uh! ¡No, no, no! ¡Dónde me vayas! ¿Qué es esto? ¿O esto será que es una vida extra? Pero en este ya no importa Porque en este ya tenemos infinitas vidas ¡Ah, cabrón! ¡Oh! ¡Esas son las cajas que crean estos! ¡Ah! ¡Ah! Ya entendí Ya vi cuáles son Ok A ver ¡Ah, la fregada! Esto me da un ataque ¡Dale! Me da un ataque de pádico Tengo que... Uno lo que tiene que hacer es mantenerse calmado Pero ¿Cómo cuesta? Mantenerse calmado Sintiendo esa... ¡Oh! Le tenía que dar para allá Para allá Y luego de regreso Para allá ¡Ah, cabrón! Ok Aquí vamos Pues aquí vamos Me recuerdo de chavito jugando Mega Man con mi primo Este, mi primo tenía el Super Nintendo Yo no lo tenía ¡Ay, cabrón! Entonces cada vez que iba a su casa Nos la pasamos toda Toda la noche Y desde que nos despertamos Como a las 4 de la mañana A seguir jugando Teníamos que ponerlo en bajito Para que el papá Para que mi tío no nos escuchara Bueno, que mi tío era el buena onda Mi tía era la que no nos podía escuchar Porque mi tía sí nos regañaba ¡Eso! Ahí está Y... No, me quedan Qué divertidos eran esos tiempos Me recuerdo que mi primo También tenía el juego de ¡Oh! Míralo cómo es el ¡Oh! ¡Hasta ahorita se me ocurrió eso! ¡Wow! ¡Qué buena onda! Les diría que mi primo Tenía el juego de Mega Man Y el de Street Fighter Super Street Fighter Creo que era Y no Yo le pegaba unas trompeadas A mi primo y a mis tíos Me recuerdan ese de Super Street Fighter Porque yo le había agarrado el ritmo A... A Ryu O a Ken Me gustaba ser Ken No sé Me gustaba más que Ryu Ah... Pero... Les digo que yo le había agarrado el ritmo ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¿Qué está pasando? ¡Ah! La fregada ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Ese pajarito! ¡Buena onda! Ok ¡Eh! ¡Ah! La fregada es que me avienta Oh no, 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 no llega Yo pensé que tal vez iba a llegar Pues les decía que él le había agarrado el ritmo A... ¿A quién? Y les pegaron a trompeadas No me podían ganar con nadie ¡Ah! ¿Cómo la haré? Oh, tengo que saltar en una de esas cajas Ok, ok Tengo que... Y por eso ¡Ah la fregada! ¡Qué bueno! ¡Bruto! Tengo que saltar en una de esas cajas Eh... Cajas ¿Pero cómo la hago? Oh, cuando las cajas... Ok, ok, ok ¡Eh! ¡No! ¿Por qué? ¡Ay bruto! Me regrese mucho ¡Ey! ¡Qué labra fregada! ¡No la fregada! ¡Eh! ¡Qué la fregada! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah cabrón! ¿Y este dónde? ¡Mmm! ¡Qué! ¡No! ¡Hombre! Nunca me había sentido tan inútil jugando Ni los juegos de Dark Souls Me hacen sentir tan inútil Como este juego Ok 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 Bien, bien Vamos a dejarlo recargar Pero dale Mega Man Ya valí ¡Mmm! ¡Qué la fregada! ¡Oh! ¡Qué la fregada! Yo no sé si es el control O qué está pasando Pero siento que no le entra El comando rápido ¡Mmm! ¿Saben qué? Ya Yo siento que ya me estoy poniendo de mal Así por eso ya estoy jugando Sin Sin este Sin tanta Como un esto Como un esto Lo midieron tan bien Para que uno le dé unos Corajes ¡Qué coraje! Y ahí está Y sin ponerle Cámara lenta Señores ¡Muerte! ¡Muerte descarado! ¡Inútil! No lo puedo creer Que Mega Man ¡Miren cómo! Péguenle Péguenle La cabeza Por pendejo ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal, eh? ¡Qué largo! ¿Cuánto tiempo me tardó eso? ¡No, hombre! Me sentí como todo un... ¡Igh! ¿Qué fue eso? ¡Lévame! ¡Lévame! ¡Pajarito! ¡Lévame! ¡Lévame! ¿Sabes qué? ¿Qué tal? ¡Hijo de su madre! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pendejo! Salí justamente Debajo del block ¡Qué enfadoso! Tiene las mecánicas Tan enfadosas De este juego Lo... No sé Lo hicieron tan perfecto Lo enfadó... Lo... No se puede agachar ¿Ahora por qué? ¿Por qué en este lugar No se puede agachar Y en el otro Sí se puede agachar? No entiendo Le estoy tratando de agachar Para disparar Y no puedo ¡Ah, la pergada! ¿Será que es un error Del control? ¿Por qué hace un rato Yo me recuerdo Agachándome Para disparar? ¡Ah! ¿Ya ve? Hijo de tu madre ¡Ah! 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 ¡Oh! No puede bajar ¿O qué? No lo vi venir Bien, bien, bien Ok Uh, esto me huele a pelea Ok Aquí vamos, pues Les déjeme suerte Ok Block Man ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ay! Dios Eres solo otro Brick en la pared Hijo de tu madre ¡Ah! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hizo? ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué fregaderas son esas! ¡Vámonos! 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 ¡Dale! ¡Vámonos! ¡Dale! ¡Uh! ¡Ya valí! ¡Oh! ¡No puedo pasar después de él! Ok Oh no No sé cómo fregados Escapar de acá No entiendo ¿Qué voy a hacer? No sé Cómo fregados Esquivar eso No entiendo Eso es lo que no entiendo ¿Cómo me voy a escapar De ahí Si no puedo O será que puedo hacer El Como El El Deslizarme A través de él Dale pues Dale dale ¡Oh! ¡Vámon Jenny! ¡Ese es inútil! No no se puede No no se puede ¡Sí! ¡Uy! ¡Qué dices que eres! ¿Ese fue todo? Oh ok La frega Pero ya no me muero ¡Uy! Ok Ok Lo que tengo que hacer Es poder de alguna manera Sobrevivir Cuando se vuelve En robot gigante Y ya este Y así Al menos te hace que sí Termina Dale pues Dale dale ¡Vámonos! Hijo de tu madre Que mal estás jugando Yari Se ve suave el robot Eso sí No veo ¿Cómo me puedo escapar? ¿Cómo fregón? ¿Ahí quedó? Puta También ya casi Me llevaba a mí La fregada Me quedaba Un palito extra Bueno Dos De vida Qué mala onda Ay No me gusta Cuando No hay manera De esquivar Algún golpe Cuando ¡Órale! Hacemos una manera De Ahora nos podemos Transformar un poco Como él Qué suave No hubo Momentos Conseguido Con R2 Oh Hacemos que caigan Blocks de arriba Ok 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 Oh Con More Power Hacemos que caigan Barrios Ah Qué suave Ok Ok Bien ¿Quién me dará El dash? Yo quiero un dash Acidmen Blastmen Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias!